que ya tenemos a edward la antigua conectado para que nos hable de los chelitos como viene el asunto de los táctiles a quién le van a dar a quién le van a dar cuánto le van a descontar a usted y cómo va a ser la gente para hacerse ahora en tiempo de pandemia que estén muy tremendo a finas no veo la buena noche buena noche cómo están bien bien un placer nuevamente cuando llegan los delitos de cuando comienzan a ayudar los taxis bueno este año hay mucho mucho problema y hay muchos retrasos la gente acostumbrada a recibir dinero en febrero ya no va a ser así porque el gobierno va a empezar realmente en febrero 12 a recibir las planillas lo que significa un retraso lo que significa un retraso muy grande para nuestra comunidad porque si lo recibe en febrero 12 imagínate imagínate cuándo van a empezar a recibir esos cheques la persona entonces va a ser más o menos normalmente para febrero la gente está recibiendo dinero pero ahora va a ser en marzo mayormente basado en eso basado en eso están ahora mismo trabajando con esa situación y ha atrasado la temporada completamente me gustaría que tú nos hable un poquito de cómo la gente debe comportarse para llenar su planilla de tases con el tema de el dinero que el gobierno le ha dado eso es parte de lo que hay que reportar eso parte de la ganancia que la gente ha obtenido eso hay que poner una planilla de impuestos una una situación que mucha gente no ha vivido antes la el desempleo el desempleo es taxable el desempleo hay que ponerlo en la planilla de impuestos el desempleo hay que reportarlo hay que reportarlo le va a llegar una planilla pero en este caso como está todo haciéndose electrónico no le va a llegar esa planilla tienen que buscar en el portal de la ciudad donde colectó si colectó nueva york tiene igual no había si colectó ni yo si tiene cuál es mi yo si colectó en conérico en conérico en el estado tiene buscar el 1099 g esa hay que ponerlo ahora normalmente ese ingreso es taxable si le sacaron impuestos va a sacar el impuesto no importa muchas personas se van a ver van a tener el beneficio que si trabajaron algunos meses por lo menos durante el año 2020 se va a poder comparar el año 2019 o el 2020 y obtener el crédito de los niños que mejor les convenga basado en lo que se ganó porque mucha gente si le bajó el ingreso a bajar el ingreso los créditos no son iguales pero el gobierno ha optado por declararlo como como el cobi fue una cosa de desastre en el todo en todos los estados que podemos utilizar ingresos de 2019 para calcular los créditos 2020 si ganó menos si ganó más entonces se usa 2020 si ganó más y colectó desempleo entonces esa cantidad taxable va a ser mucho más alta lo que va a deber o posiblemente deba dinero el reembolso baje mucho una de las dos para él tenemos una situación de que los taxes del 2019 apenas se hicieron en 2020 o sea ya al final mucho después de los meses que estaba supuesto hacerse tenemos el anemplo y también en la en los cheques que envió el gobierno cuáles serían esos problemas que se podrían presentar al momento de hacer los taxes este año y cuáles personas serían las que podrían también ser más vulnerables a esos problemas bueno los problemas bien hay muchas situaciones mismo hay mucho va a haber muchos fraude es lo primero hay mucho crédito disponible mucho estímulo es que dieron a la hora de hacerlo taxa es importante tener toda la documentación ya sea de préstamo ya sea de dinero que obtuvo el gobierno ya sea de grandes especialmente para los negocios más que dieron se necesita tener la información porque si eso es taxable es la cosa que no se reporte en el 2020 porque se quedó y sea bueno bueno lo va a reportar porque la pandemia la cosa el año siguiente lo cobra o el año o dos años después o tres años después toda la documentación de ingresos recibidos es taxable hay una situación con el dinero en andado de renta que se está considerando también que como el año dado con la renta que si va a ser taxable o no el estado todavía no está ni claro con esa situación porque el congreso lo puso para que no sea taxable pero el estado quieren cobrar impuestos entonces también una situación con esa eso es una prueba hoy hoy en día es una situación muy complicada con la preparación de impuestos la que cual tienen que tener muchas cuentas 15 no está preparando y dónde lo están haciendo para que puedan poner su información correctamente de los últimos paquetes de estímulo que ha dado el nuevo gobierno de joe biden qué te parece a ti bueno no ha aprobado nada recuerda que su propuesta ya hay 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 par de republicanos senadores senadores que dijeron que no van a firmar que obviamente que no porque hay un problema grande todo el mundo quiere recibir dinero a todos nos gusta el dinero pero entre más se da y se da y se da más problema va creando en el futuro entonces estar haciendo un análisis con los últimos estímulos que dieron especialmente de los 600 que si realmente el dinero se fue a se fue a la economía o si se fue a amazon si se fue a bomba no se fue a pagar de gente crédito entonces bayern ha propuesto que den 1.400 dólares más para muchos sería fenomenal una ayuda grande pero otro lo van a coger y simplemente lo van a gastar en lo que sea a lo que lo que no tengan que gastar entonces el gobierno está poniendo eso en la mesa tiene mucha posibilidad de que pase los 1.400 adicionales porque imagínate ya ahora con el senado mayormente demócrata y bayern del presidente pero va a tener mucha oposición a tener mucha oposición porque realmente no se ha visto ese estímulo económico que los gobiernos buscan cuando dan ese dinero o el dinero que han dado no lo han visto no han visto que se han movido realmente con precisamente con este asunto de los cheques de estímulo que ha dado el gobierno bueno que el gobierno de trump anteriormente se lean a algunos padres bueno a todos los padres verdad que han reportado a los niños muchos que lo hacen al momento del de hacer los tazas que lo ponen como dependen le han enviado dinero por los niños con los cheques de estímulo sería algún afectaría eso de alguna forma también a ponerlo en los taxes como dependen ok son sólo la pregunta va más más allá vamos a decir si una persona reclamó el niño en 2019 y ahora de 2020 no va a reclamar o sea que lo que el gobierno le envió un cheque de estímulo y ustedes saben que al momento de los taxes también por los niños pues le envían una cantidad de devuelta que si esto afectaría ese dinero que no son dos cosas diferentes el estímulo fue algo lo crédito que le tocan por los niños echados a exprimir el único en creer como quiera le toca aunque le ha ganado el estímulo ahora recuerden que el estímulo es no vieron basado en los taxes de 2019 o 2018 pero realmente pertenecen al 2020 que significa si juan en el 2019 lleno con sus dos niños lleno con los dos niños con josé y maría pero en el 2020 no llena con josé y maría entonces si no le tocaba el crédito completo del estímulo y obviamente de los créditos los niños que es el caso también de muchas madres o padres que se han encontrado que este año van a llenar con sus hijos que no llenaron con ellos el año pasado entonces le va a tocar el crédito porque no lo reclamaron en el 2019 porque no lo tenía en su planilla pero en el 2020 si lo puedes reclamar igual que si un niño nació en el 2020 le toca el dinero del estímulo si nació en el 2020 porque es basado en el 2020 de su crédito pero lo crédito de chau tax para ver ni compraré no lo afecta al estímulo es un dinero que esa parte bueno yo andré tú tienes una pregunta yo andré si para usted cree que los estadounidenses deben mantener la esperanza de que van a recibir un cheque de 1.400 dólares cuando los demócratas aceptan la propuesta sin embargo los republicanos dicen que le va a salir muy cara la economía de eeuu bueno yo diría que todos debemos estar preocupados cada vez que el gobierno decide dar mucho dinero mucho dinero mucho dinero mucho dinero mucho dinero es bueno recibirlo todo mundo se pone contento pero quién realmente termina pagando por eso los negocios y la clase media la clase media termina y la clase rica también terminan pagando por eso entonces a la larga que puede suceder que todo ese dinero que estén dando el aumento de impuestos venga a hacer el aumento de impuestos puede haber un efecto secundario donde muchos negociantes se ven obligados a despachar empleados porque no aguantan el alza de impuestos una de las propuestas de bayern es subir el impuesto cooperativo eso no es algo que en tiempo de pandemia puede ser muy malo porque le puede afectar a muchos negocios que se obliguen a cerrar solamente por esa alza también muchos negocios que mueven mucho empleado se van a ver también afectado lo que pueden despedir mucho empleado entonces entre más dinero da entre más gobierno más grande se va creando más situación y más situación y vamos creando una deuda mucho más grande que nuestros hijos y nuestros nietos son los que van a terminar pagando eso y eso en el momento si se necesita mucho que lo necesitan pero voy a que hay que ver dónde se está yendo el dinero realmente si se está utilizando si se está utilizando correctamente o se está utilizando simplemente para recibir dinero y no quiero ir a trabajar o quiero pagar mi tarjet de crédito esa es una idea de ese dinero la idea de pagar una renta o de comprar comida o de sostenerse algo en ese mes no de cogerlo para comprarse de otros zapatos o algo de lujo pero mayor de la gente es lo que han hecho incluso mucha gente ha cogido dinero para invertir en la bolsa de valores algo bueno porque por lo menos lo tiene que ir ahí pero se ha visto que la bolsa la gente ha cogido ese dinero para invertir y eso el gobierno está pensando bueno porque tenemos que seguir dando dinero si está todo bien bueno señores gracias edward por una vez más aclarar esta pregunta que hemos tenido y muchas otras que se quedan en el aire la gente que tengan preguntas pueden comunicarse contigo verdad al 22 al teléfono que aparece en pantalla para bueno para que llene su taxis y para que cuando comience la temporada también si tienen preguntas contigo no soy lo único que le pido con cualquier preparador que tengan que le tengan paciencia porque todo ha sido un proceso preparador que tengan paciencia de impuestos el aire está trabajando duramente para sacar todo pero van a ver muchos retrasos se van a ver muchos retrasos normalmente la gente está acostumbrada a recibir un dinerito en febrero esto va a ser para marzo o abril así que si tenía un plan de para febrero próximamente sigas con nosotros vamos a una pausa y vamos a tener más contenido en opción y yo